como unos individuos libres al modo que se observa en las demás clases de la república en cuya consecuencia supuestas las declaraciones asentadas deberán los amos, sean americanos o europeos, darles la libertad dentro del término de 10 días, sola pena de muerte que por inobservancia de este artículo se les aplicará y por lo tanto este es señores el decreto para acabar con la oprobiosa esclavitud y con los obviosos tributos que pagan los indios y las castas por lo tanto este es el decreto para acabar con la oprobación de los indios y las castas y las castas de la república en las marcas y las castas de la república y las castas de la república en las marcas y las castas de la república ¡Gracias!